Ring of Fire Estoy harto de que entréis en este país como si fuerais los dueños Nací aquí Ese cabeza de Buda debió haber estado en Vene Solo porque soy asiático me embarcan fuera de Vietnam, me embarcan fuera de Japón Dime que quieres luchar como se solía hacer en Tailandia Luchamos al estilo tailandés, con vidrios rotos Vamos deprisa, aguanta ¿Es este su ejemplo de confiar en el sistema? Él irá a juicio Sí, conseguirá la libertad condicional ¡Mire, esto ya no importa! Solo déjeme en paz ¿Quién demonios eres tú? Shook, solo estábamos bailando ¿Ese tipo del baile es el que está detrás de todo esto? Él es una persona, no un color Lucharás en el cuadrilátero Es clandestino y no sancionado No puedes estar siempre entrenando Tarde o temprano tendrás que luchar Hay tormentas en las calles, ¿usted podría decirme dónde y cuándo? No sé de qué me está hablando Solo hay un modo para terminar con esta guerra Dos hombres en un cuadrilátero ¿Qué piensa tu familia sobre este pequeño arreño? Déjala fuera de esto Dime cómo pudiste dejar a Shook por ese gilipollas Porque le amo Tendrás que pasar por encima de mi cadáver Si pretendes casarte con ese tipo Pase lo que pase en la pelea, solo es un deporte Esto no tiene nada que ver con el deporte Vuelve a acercarte a mi hermana y te mataré Ring of Fire Tendrás que pasar por encima de mi hermana y te mataré Tendrás que pasar por encima de mi hermana y te mataré